La Nucca Cola fue inventada en el año 2044 por John Caleb Bradberton. Su sabor único ganó gran popularidad, convirtiéndola rápidamente en el refresco más popular de los Estados Unidos con seguidores extremadamente dedicados. Hoy vamos a aprender a hacerla en casa con ingredientes de lo más asequibles. Además, os voy a enseñar un par de recetas extra que podéis hacer con el sirope que crearemos, que será la base de nuestra Nucca Cola. Así que quédate ver el vídeo si te interesa pillarte una sobredosis de azúcar. Cocinero, cocinero, extiende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la bichuera. Cocinando en la Commonwealth. Cocinero, cocinero, aprovechen la pasión. Como siempre os dejaré todos los ingredientes en mi blog. Vamos a empezar a cortar los limones para exprimir su jugo y es que vamos a necesitar el jugo de los dos limones, ¿vale? Las pieles van a ser de los dos limones y la naranja, pero el jugo solo de los limones. Así que dadle al brazo, machacadlo bien y sacad todo el jugo que podáis. Luego vamos a necesitar un cazo, no muy grande tampoco porque la mezcla no va a ser mucha, donde pondremos el azúcar, las dos tazas de azúcar, las pieles de naranja y las pieles de limón y también las especias, la nuez moscada, el clavo y la ramita de canela. Aquí le añadimos una taza de agua y esto lo vamos a llevar al fuego. Vamos a poner fuego a nivel fuerte y lo vamos a llevar a ebullición. Vamos a ir mezclando para que se disuelva el azúcar lo más que podamos. Y cuando veáis que empieza a hervir, lo dejáis durante 20 minutitos a fuego lento. Ahora toca colar nuestra mezcla, la vamos a pasar a un recipiente apto para calor, como este por ejemplo que yo estoy usando. Vamos a colarlo bien con un colador fino para sacar las pieles y le añadiremos el jugo de limón que hemos exprimido antes. Y luego también le añadiremos el café expreso. Yo me pasé un poco de café, lo hice bastante largo, os recomiendo que sea cortito el vuestro. Y le añadís también la esencia de limón. Mezcláis bien y esto lo tapáis lo mejor que podáis. Si tenéis recipientes herméticos mejor, porque lo vamos a dejar en la nevera mínimo 48 horas. Yo para el vídeo decidí usar una botella personalizada, así que os dejaré en mi blog también la plantilla para que os podáis descargar las etiquetas y personalizar la botella vosotros también. Y vais a necesitar colorante marrón. Yo lo compré expresamente para esta receta, así que ya lo tenía hecho. Pero si vosotros no queréis gastaros el dinero, pues os puedo enseñar cómo hacer el colorante marrón con los típicos colorantes de repostería que venden en el súper. Estos normalmente se componen por el color cian, magenta y amarillo. Más que magenta es un tono rojo, así que primero para hacer el marrón necesitaremos hacer el color verde, que lo haremos con el azul y con el amarillo. Vais probando de poco una gota de uno o una gota de otro hasta que os salga verde y luego lo mezcláis con el rojo hasta que os salga el marrón. Es fácil, lo que pasa es que estaréis un ratito probando hasta que os salga el tono adecuado. Vamos a montar ya la Nuka Cola. Es muy fácil esta receta, lo estáis viendo. Vamos a necesitar el sirope que ya ha reposado, lo cambié de recipiente, como veis. Y le pondré 5 cucharas soperas del sirope de Nuka Cola a un recipiente más grande, junto con una taza de agua con gas, la que vosotros prefiráis. Y aquí le añadí el colorante, yo le puse 9 gotas de este colorante marrón, pero bueno, supongo que dependiendo de cómo te haya quedado a ti serán más o serán menos. Y esto ya lo pasé a mi botellita personalizada de Nuka Cola, para que quede como más chulo. Se me cayó un poco por fuera al principio y está como manchada la etiqueta. Pero bueno, ya estaría. La receta de Nuka Cola básica es esta. Ahora os voy a enseñar a hacer algunas variaciones con este sirope, porque os va a sobrar un montón. Para el helado necesitaremos 4 cucharadas soperas del sirope de Nuka Cola. Y 2 cucharadas soperas de leche entera. Más 2 cucharadas generosas de helado de vainilla. Removemos bien, lo servimos en el recipiente de preferencia, decoramos con un poco de canela molida, un poco de nata montada y frutos rojos. Los que tengáis o los que queráis usar. Y esto está buenísimo chicos, tenéis que probarlo. Para el cóctel usaremos medio limón partido en cuartos con 2 cucharadas soperas de sirope. Lo machacamos bien para que el limón suelte todo el jugo. Y luego le añadimos un chupito de vodka, unas gotas de colorante para darle el toque de color, hielo, agua con gas. Lo mezclamos todo bien y le añadimos el topping que será frambuesas con limón. Esto también está buenísimo y si os queréis quedar con la peña os recomiendo que preparéis este cóctel o el helado. Una de dos es increíble. Parece tontería pero creo que las recetas hechas con el sirope de Nuka Cola son mejores que la propia Nuka Cola. Me explico, podéis hacer comidas con vuestra gente y quedaros con ellos 100%. Mirad, os he hablado antes de la Nuka Cola y Carla ha repetido el proceso ahora pero lo ha hecho a su manera. Esta está mil veces mejor, esto está increíble. Es que no se ve. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos y chicas, si os ha gustado pues ya sabéis lo de siempre, dadle a like o suscribiros. Si hacéis la receta y os gusta y si no os gusta también, compartidlo conmigo en Instagram, me encantaría ver cómo os ha quedado. Y lo de siempre, pasaros por mi blog porque además de encontrar la lista de ingredientes completa, pues vais a encontrar descargas para los Sims 4. Si juegas a los Sims 4 te vas a encontrar cositas de Fallout 4 ahí relacionadas con los Sims. Y nada más chicos y chicas, como siempre os digo, cuidaros mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!